Estamos a las puertas de la iglesia catedral, nuestra señora de la encarnación, cuando está dando sus pasos más cercanos, la cofradía de la pasión, y estamos con Mercedes, que es de la comisión de... Esta es una para ayudar, sí, en la cofradía, para ayudar, lo que haga falta. Y nos acaban de enseñar... Te ha tocado apagar velas. Cuéntanos la forma tan extraña de apagar velas que tenemos aquí. No, tenemos una forma muy bonita, mira, con un clave rojo para el Cristo y blanco para la Virgen, vienen los nazarenos, con las velas encendidas, pum, las damos, las apagamos y ya está. ¿Y las que están muy altas, las que van con el apagar velas, también llevan un clave o no? No, los que son muy altos, eso ya lleva... Son muy complicados. Estos son para los nazarenos, para los nazarenos de velas. ¿Y cuándo hay que apagarles las velas? Cuando vayan a entrar aquí a la catedral, tienen que entrar con las velas apagadas. ¿Y eso? ¿Cuál es la razón? La razón no sé decirte, la... pues no sé... Igual es que se crea mucho humo, se contamina mucho el ambiente... No sé, no sé decirte, la razón no sé decirte. Pero algo así, ¿no? Sí, a la salida después se le vuelven a encender, pero para entrar, entran todo el mundo, no sé decirte. ¿Y Mercedes, tú las apagas, pero luego también las enciendes? No, yo hoy no tengo para encender. Encendé, ya la yesca la llevarán otras personas. Con yesca es encender. Me toca apagar. O sea, que apagas las velas de los nazarenos del Cristo. Yo las del Cristo. ¿Y hay otra persona que apagará con un clave blanco? Ahora vendrán con clave blanco para la Virgen, si hay. Y si no, pues rojo lo aprovechamos para todo. Muy bonita forma de apagar las velas. Muchísimas gracias por contarnos este secretillo. Y acabáis de ver cómo Mercedes apaga las velas con ayuda de ese clave rojo y la acompaña en esta tarea tan ardua y difícil nuestra amiga María José, que además también enciende las velas luego. Sí, no es una tarea tan ardua y tan difícil. Es fácil y bueno, estamos aquí haciendo un trabajo pues para ayudar a la cofradía. Pues sí, después... Cuéntanos, tienes una yesca ahí. Esto se lleva a tener un pavilo, ¿puede ser o me equivoco? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero luego lo encendemos. Creo que es más fácil que mantener el encendedor encendido, digamos así. Y bueno, vamos encendiendo. Creo que va a ser muy difícil por el tema del viento, pero bueno, lo intentaremos. Que además han llegado muchas velas apagadas ya, no se ha dado tiempo a apagarlas con el claver, como nos hubiera gustado ver a todos. Estamos aquí para hacerlo y bueno, si no hace falta, pues estamos aquí para ello. Bueno, a ver, daremos fe de cómo encendéis las velas posteriormente. Muy bien. Muchas gracias María José. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.